No puedo. Grabé este video para ti. Por favor, te pido que lo veas en algún momento. Cuando puedas. Sí, sí, lo voy a ver, no te preocupes. ¿Quieres que te ayude a llegar al salón? No, no te preocupes. Conozco perfectamente el camino. Mi amiga está chico por tu culpa. Deberías aceptarlo. No vas a encontrar a ningún otro chavo como él. Lo sé, Pablito, pero no creo que yo sea la mujer que él necesita. Es la señora Brenda. Me tengo que ir a la escuela. Piénsalo, no seas punta. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo vas con Bárbara? No me hables de ella. Me puso el cuerno con otro. Ay, perdón, pero qué alegría. Oye, yo quiero hablar contigo, Andrea. ¿Crees que te puedo invitar a un café saliendo de clases? Y no he podido olvidarte, Andrea. Porfa, regresa conmigo. Ya me di cuenta que eres una chava distinta a las demás. Cuando eres mi novio me pusiste el cuerno con esa. Perdóname, fui un tonto. Pero te pido un segundo chance para demostrarte que he cambiado y que te quiero. Pues, no sé, déjame pensarlo. Hola, Andrea. Espero que te encuentres bien. Sé que para ti todo esto es muy difícil. Pero yo te voy a ayudar a aclarar tus sentimientos. No quiero que te sientas presionada por este video, pero... Te pido un gran favor. Cierra los ojos. Y solamente escucha mi voz. Déjate llevar por mi voz. Viaja conmigo a través del amor. A una vida distinta a como la ven otras personas. Viajemos a paisajes llenos de flores. De muchos aromas. Del pasto verde. De lagos con peces y aves que vuelan sobre él. Y ha caído la noche. Y los dos estamos acostados sobre el pasto. Viendo ese cielo estrellado. En donde los cometas caen uno tras otro. Convirtiéndose en una lluvia de deseos. Y esa luna llena. Hermosa. Blanca y brillante. Hace esta noche perfecta para decirte... Todo lo que te quiero. Y lo que te amo. ¿Andrea? Sí, estoy aquí. Yo ojalá pudiera ver el amor como lo es tú. Yo te puedo enseñar. Tengo miedo, Antonio. No, no sientas miedo. Yo estoy aquí para sostenerte. Pero se supone que soy yo la que debe sostenerte. Solamente vas a estar para decirme cuántos pasos hay... De distancia de un lugar a otro. Pero sostenerte me corresponde a mí. Y yo sabré sostenernos por los dos. No quiero cometer una locura. Ni tampoco quiero perderte como amigo. Eres un gran chavo. El amigo siempre lo vas a tener. Ahora ganas al chavo. Al novio. Dios, te amo tanto. Y yo a ti, Andrea. Desde el primer día en que escuché tu voz. ¿Y sabes por qué? Porque no te diste cuenta que era ciego. Estaba borracha. Borracha o no, por primera vez sentí que para una chava yo era un muchacho normal. Y eso era. Un muchacho bailando con una chava encantadora. Desde entonces supe que mi corazón iba a ser siempre para ti, Andrea. No sé si pueda ver el amor como tú lo ves. Podrás. Dí que quieres ser mi novia para enseñarte a ver el amor como lo veo yo. Señor, ¿qué dices? ¿Aceptas mi amor? Sí. Te amo. Y sí, sí quiero ser tu novia. Mira quién viene. Mejor me voy. ¿Y ya pensaste en regresar conmigo? Vaya que pensé en tu propuesta. Porque gracias a ella fue que me di cuenta que tengo un chavo lindísimo a mi lado que no estaba presionado. ¿Cómo? ¿Entonces ya tienes otro galán? Sí, pero no es otro galán. Él es único como ninguno. Ve el amor como ninguno más. ¿Quién es? Es tuyo, el de mi salón. ¿Te volviste loco o qué? No puedes andar con el cieguito. No lo llames así. Te vas a arrepentir y vas a querer volver conmigo y no lo voy a permitir. Tócame duda de que hay cosas que no cambian. Y a ti lo idiota no se te va a quitar nunca. Hiciste muy bien en mandar a la goma, Rolando. Es que no sabes el coraje que me dio que hablar así de Toño. O sea, de mi novio. Así que tienes novio nuevo. Ay, mamá. No estoy de chismosa. Pasé por el pasillo y oí lo que estaban platicando. Claro que tiene novio y está guapísima. ¿Y cuándo lo voy a conocer? Pues cuando tú digas. Pues qué te parece si organizamos una cena con tu papá esta misma noche. ¿Tú crees que tu novio pueda venir? Le voy a llamar más tarde para preguntarle. Bueno, avísame cuanto puedas para decirle a tu papá, ¿sí? Sí, bueno, ya nos vamos. Pero váyanse con mucho cuidado, ¿eh? Ya ven que están asaltando mucho en la calle. Mamá, nunca nos ha pasado nada. Por favor, cuídense. Sí, ya nos vamos. Vámonos. ¿Por qué tenemos que conocer a ese muchacho? ¿Es el novio definitivo de Andrea o qué? No lo sé. Pero Andrea ya está en edad de tener relaciones definitivas. Y qué mejor que estemos cerca y la apoyemos. ¿Cómo me veo? Ay, preciosísima hija, preciosa. Andrea, otra vez de novios. Sí, pa. Pero ahora sí me enamoré de un hombre de verdad. ¿En serio? Yo abro. Ya lo escuchaste. La niña dice que es un hombre de verdad. Quiere decir que se fijó con seriedad en ese muchacho. Papás, les presento a mi novio. Buenas noches. Me llamo Antonio Fernández. Ma, pa, ¿por qué no dicen nada? Perdón, ¿sucede algo? No, 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 no. No, voy a poner las flores que le trajiste a mi hija en agua. Muchas gracias, señora. Pero en esta ocasión las flores son para usted. Muchas gracias. Por favor, hija, ayúdalo a sentarse. ¿Vamos a la sala o...? No, hija. Yo creo que lo mejor es que lo pases al comedor para no molestarlo. No se preocupe, señora. No hay problema. Bueno, vamos por acá. Oye. Es ciego. Cállate, José. Bueno, pero es ciego. Que te calles, José. Luego hablamos. Y viví un año en Inglaterra solo. ¿En tu condición? ¿En mi condición? Solo estoy ciego. Y un ciego que se sabe organizar y que utiliza bien sus otros sentidos puede vivir solo como cualquier otra persona. ¿Y qué piensas estudiar? Estoy esperando a que acabe el ciclo escolar para estudiar en la UNAM la carrera de Finanzas y Economía. Ah, qué interesante. Supongo que sabes de Economía Europea por tu estancia en Inglaterra, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy difícil que los países emergentes como España y Grecia dejen de ser una carga para los países consolidados del primer mundo. De hecho, en Inglaterra, la moneda que sigue emperando es la libre esterlina. Se usan los euros, pero para fines meramente turísticos. Muy interesante tu comentario. ¿Quieren postre? Sí, por supuesto, ma. Enseguida se los traigo. Hija, ¿me ayudas, por favor? Sí. Me la pasé muy bien. No quisiera que llegara Pablito para rompernos la magia. Ay, yo tampoco. Ese Pablo es como nuestro chaperón. ¿Qué oye? ¿Cómo te fue con los suegros? Muy bien, Pablito. Qué chido. A mí se me hace que ya va a haber bodorio. ¿Y por qué se te hace? Porque cuando ya van a presentarse las familias es porque ya va a haber casorio. Así salen todas las películas mexicanas que veo con mi mamá. Pues no creo. Yo sí he pensado en una vida larga junto a ti, Andrea. ¿De verdad? Sería bonito, ¿no crees? Sí, sería increíble pasar la vida juntos. No, no estoy yo, que ahí está la señora Miranda. ¿Nos vemos mañana? Sí, claro que sí. Toño es encantador, ¿no? Ese muchacho no puede ser tu novio. Pues yo no veo que tenga de malo que yo sea novia de Toño. Hija, por favor, sé sensata. No puedes pensar seriamente en ser la novia de alguien que no ve. Pues que parece que no ven más allá son ustedes. Yo amo a Toño y soy muy feliz de ser su novia. Tú no vas a seguir siendo novia de un inválido. No lo llames así. Es ciego. Y te prohíbo que tengas una relación con él. No voy a terminar con Toño. Lo amo. Y no lo voy a dejar por más que ustedes insistan. Hija, por favor, razona. ¿Te has puesto a pensar en lo que va a ser de tu vida a cada un hombre que no ve? Que depende al 100% de los demás. Te equivocas. Toño es ciego, no es un inútil. Él se hace casi todo. Olvídate de él. No, papá. No estoy de acuerdo en que discriminen a Toño. En que discriminen el amor que siento por él. Y no lo voy a dejar nunca. Nunca. Claro que sí lo vas a dejar. No voy a permitir que te conviertas en una lazadilla. Y no me importa hacer lo que tenga que hacer para impedirlo. Ay, papá, por favor. No vas a relacionarte más con ese discapacitado. Así que lo truenas definitivamente. No vas a seguir siendo novia de un ciego. ¿Entendiste? Toño, soy José. Sí, lo sé, el papá de Andrea. Lo reconocí por su voz. ¿Crees que podamos hablar en privado y si que mi hija se entere? Sí, señor, por supuesto. Anda, Pablito, regresa al coche con mi mamá. No, Toño, yo... Tú tienes que ir a la escuela. Anda, no te preocupes por mí. Estoy bien. Estoy para servirle, señor. Bueno, pues vamos donde podamos hablar a solas. Me parece muy loable que te manejes solo. Que te hayas sobrepuesto a tu incapacidad. No, señor. Yo no soy incapacitado. Soy capaz de muchas cosas. Mi hija no tiene por qué atar su vida a una persona ciega. Si de verdad la amaras, la dejarías para no hacerle daño. Yo sé que puedo amar y respetar a Andrea. Y hacerme cargo de ella. Pagué prácticamente mis estudios en Inglaterra. No veo, pero hay muchas cosas que puedo hacer. Y a Andrea no le va a faltar nada. Bueno. Quise que entendieras por las buenas, pero no quisiste escuchar. Jamás vamos a aceptar esa relación. Espero que te haya quedado claro. Lamento mucho su posición y la de su esposa. Pero nada ni nadie hará que yo renuncie al amor de Andrea. Mi papá se pasó. Yo le dije que no iba a dejarte. No tenía por qué hablar contigo. No pelees con ellos. Solo quiero saber si te sientes fuerte para luchar por nuestro amor. Sí, claro. Tú me has hecho fuerte. A tu lado me siento protegida, sostenida en el mundo. ¿Bueno? Sí, ma, no te preocupes. Yo llego a la casa. Hasta luego. Era mi mamá. El coche se descompuso y no va a poder venir por mí. Yo te acompaño. Tengo en mi memoria el cel de un número de un sitio de taxis. Voy a llamar para que nos manden uno. Ok. Mi taxis dijo que llegaba en 10 minutos. No debe tardar. ¿Y qué? ¿Necesitas ayuda para cruzar la calle al ciego? Esfúmate, Rolando. No te metas conmigo. ¡Sin gritos! ¿Por qué? ¡El primero que haga ruido se muere! Ahí está mi cartera. Su amigo es una gallina. Y ustedes cooperando. A ver, cállate con la cadena. ¡Órale, cállate con la cadena! Andrea, corre. Pero... ¡Que corras! ¡Para si verás, pobre ciego! ¡Toño! 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 Andrea, ¿qué pasó? ¡Llamo a la ambulancia, por favor! ¡Toño! El joven se encuentra muy grave. Hay que llamar a sus familiares. Tiene perforado un pulmón y tenemos que operarlo urgentemente. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Pero salve la vida de Toño. Hija, ¿cómo estás? Venimos en cuanto nos llamaste. Nos asaltaron, mamá. Ay, Dios. Toño me defendió y le dieron una cuchillada por defenderme. Lo van a operar porque está muy grave. No quiero que le pase nada, nada. Señora Brenda, habla Andrea, la novia de Toño. Ha sucedido una desgracia. Que Toño se salga bien de la operación. Por favor, Virgen de Guadalupe. Que Toño se salve. Que salga bien de la operación. Yo lo amo. No soportaría que le pasara algo. Y que mis papás y todos se den cuenta que jamás he estado más protegida que como lo estoy ahora con Toño. Y que mis papás también puedan ver el amor como ahora Toño y yo lo vemos. Por favor, Morinita. Doctor, ¿cómo está mi hijo? Estable, señora. La operación Formexi. ¡Qué alegría! Yo quiero verlo. Sigue bajo los efectos de la anestesia. Pero en cuanto despierte, podrán pasar a verlo. Andrea, ¿estás aquí? Sí, Toño. Feliz de ver que reaccionas. Mamá, abuelito. ¿Qué susto te me omitiste, cuate? El médico dice que con reposo vas a estar bien muy pronto, hijo. Claro que voy a estar bien, mamá. Porque Andrea está bien. A ella no le pasó nada. Sí, mi amor. A tu lado estoy protegida, a salvo. Sostenida para no lastimarme. No tenemos manera de agradecerte lo que has hecho por nuestra hija, Toño. No me agradezca nada, señora. Yo amo a Andrea. Y ese amor es el que me da las fuerzas para cuidarla. Estábamos equivocados contigo. Nos dejamos llevar por nuestros prejuicios. Ojalá puedas disculparnos. No hay nada que disculpar, señor. Usted también estaba protegiendo a Andrea. Y si me lo permite, quiero ayudarlo a que su hija solo sea feliz. Claro que sí, Toño. Si Andrea es lo que quiere, mi esposa y yo estamos totalmente de acuerdo en que sigan su relación. Aquí fue donde comenzó a florecer nuestro amor. Como las flores de este parque. Y así, rodeada de flores y de un dulce aroma, es como te voy a tener siempre. Siempre, Andrea. Toño, hay una rosa preciosa. Este parque es uno de los recuerdos que tengo cuando veía. Y todo es precioso. Pero... Pero esta rosa que está junto a la Virgen de Guadalupe es la más bonita. Tienes razón. Sus pétalos son... Se sienten como los de ninguna otra rosa. Hermosos. Bonitos. Bonitos como tú. Me siento tan contenta contigo, mi amor. Con ganas de que nuestra relación no termine nunca. Todavía estamos chavos. Pero yo sé que tú vas a ser para mí por siempre. Has podido ver el amor como lo veo yo. Sí. Tienes razón. Veo el amor maravilloso. Maravilloso como eres tú. No me dejes nunca. Te amo. Yo también te amo. Sí. El amor tiene color. Aroma. Tacto. Como los colores aromas. Como el viento cuerpo. Como el alma luz. Una luz brillante. Tan brillante que a veces es imperceptible para los seres humanos. Pero está ahí. Y cuando esa luz se junta con otra luz igual de brillante y se funden, provocan una explosión de maravilloso colorido. Esas luces juntas son lo que llamamos encontrar nuestra media naranja. Ningún impedimento en la vida debe ser tan grande como para dejar de disfrutar las cosas sensibles y sencillas de la vida. El amor es sencillo, solo que a veces lo hacemos complicado. Y como nos complicamos cuando conocemos a una persona con capacidades diferentes. Nuestros miedos nos impiden ver al ser maravilloso que tenemos enfrente. Nadie, nadie debe ser discriminado por tener capacidades diferentes. Al hacerlo, ¿quién pierde es uno? Te pierdes la oportunidad de conocer a un ser excepcional. Excepcional como es en realidad tu vida. Cuando decides aplicar tus sentidos con el corazón y ver el amor como lo veo yo. ¡Gracias! 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 Cũng may tôi đã từng đến, quen đường, đi đường tắt đến, nếu không hả, không trễ mới lạ đó. Thật ra, cái người ông chủ ngưu này là người như thế nào? Anh xem, tôi đã từng diễn xuất ở đây, còn lừa không ít tiền của họ nữa. Hế? Vậy mà cô còn dám theo chúng tôi tới à? Chẳng lẽ không sợ hắn đòi đà cô. Bố ông Tiểu Thư có khi nào sợ đàn ông đâu chứ. Chỉ đừng để tôi nhìn thấy vợ của hắn là được rồi. Ai vậy, ai vậy? Ai là mồm ở trên ngoài? Ai gây rối ở đây vậy? Không nhìn thấy chúng tôi chưa làm ăn hay sao? Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đến tìm ông chủ ngưu. Ông chủ ngưu. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.